Mis Amores, un trabajo realizado durante la pandemia e inspirado en su familia, la artista colombiana Paula Arenas compite en la categoría Mejor Álbum Pop Latino. Hace unos días ella y yo hablamos de manera virtual. Paula Arenas, ¿cómo estás? Feliz, feliz, dichosa, emocionada. Debo decirte que en preparación para esta entrevista estaba oyendo todo el álbum de Mis Amores y me puse a hacer historia y recordar que en el 2017 fue cuando nos encontramos por Matices, cuando yo estaba obsesionado con Tanto, Tanto, que fue tu primera nominación al Grammy Latino. Después vino Vicerán en el 2019, más nominaciones, tres en esa ocasión y también enamorado de muchas otras canciones que te vi interpretar en vivo en Bogotá. Increíble todo esto. Y ahora, mis amores, cuatro nominaciones al Grammy Latino y ahora esta, que es tan importante en tu carrera, morí con lo que posteaste cuando te enteraste de la noticia, estabas en plena cita con tu médico y fue una cosa... O sea, ver ese video, entiende uno la magnitud de lo que significa para ti, pero ahora quiero que me lo digas en este momento, por favor. No, o sea, bueno, en ese video se vio una reacción total, además que lo más lindo era mi psicóloga grabando el video y entrevistándome a la vez. Me dijo, no tenemos que parar, tiene que usted que respirar, tiene que quedarse tranquila y yo estaba así como... Ay, quiero llamar a este, quiero llamar a todo el mundo. No, 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 eso fue divino, de verdad, mire, yo... De verdad que yo me he emocionado mucho con todo lo que ha pasado, realmente. Ha sido un año muy especial y ha sido por esto, o sea... Y ahorita con esa nominación al Grammy Anglo fue realmente... Ya todo había sido inesperado, pues esto fue realmente motivador, o sea, me dio como una cachetada esto. ¿Sabes? Como veníamos con un disco absolutamente independiente, sin ninguna maquinaria detrás, nadie, nadie, absolutamente, pues... Un equipo maravilloso de mujeres que respaldó el proyecto completamente y que lo sacamos adelante porque, pues, a los Grammys latinos fuimos sin management y, bueno, pues, o sea, se logró unas cosas espectaculares. Entonces, yo creo que eso es como un ejemplo, como que un artista independiente, sí, pues, puede llegar hasta cierto punto, ¿no? Y entonces, pues, eso es maravilloso, yo me siento feliz porque es que un disco tan íntimo, tan personal, como un paréntesis tan grande en mi vida, pues, que pueda lograr esto. Es muy cierto eso que dicen y lo demuestra este álbum, que cuando uno hace las cosas del corazón, no pierde. No hay forma de... del hierro, de cometer algo que no es. Tú escribiste a partir de tus grandes amores, de tu vida, de... de todo lo que estabas sintiendo, además, porque yo siento que... que no solamente son esos afectos, sino esa burbuja en la que quedamos con el COVID, como que ahí fue donde tú condensaste todo y sentías la necesidad de gritarlo y de expresarlo y el único modo era tu arte. Háblame de ese proceso y lo que hoy ves tú al recordar esos momentos de escribir esas canciones y de darles esa vida. Pues, fue muy lindo porque, bueno, yo tenía algunas de las canciones. Todo el álbum se hizo como en algunos momentos, algunos antes de la pandemia, algunas canciones. Una de esas y la primera que abrió todo fue una canción que realmente yo le escribí junto a Julio Reyes Copelo y a Juan Pablo Vega a mi esposo el día del matrimonio para darles los votos. Entonces, hay una canción que se llama Dejemos de ese álbum, que es ese momento. Y es como el único momento que pasa del disco antes, porque de resto, pues, las canciones pasaron durante mi embarazo y ya con León, pues, habiendo nacido. Pero tú ya habías decidido, por ejemplo, que esa canción iba a tener el intro en piano que tiene. O sea, ¿ese tipo de detalles ya estaba confirmado? Esa canción estaba casi lista porque esa canción la teníamos piano y voz. O sea, sabíamos que nos, y nos gustaba así la canción. O sea, nos sabíamos que nos gustaba. Y la naturaleza de este álbum es eso también, como la canción en sí es espectacular. No toca hacerle, pues, mejor dicho, el monumento de cosas acompañando para que la canción no sea lo que tiene que ser. Y por eso esa canción hace parte de este álbum, porque, pues, es dedicado a mi amor, claramente. Y además, pues, es una canción que hace parte de esa naturaleza de este disco. ¿Qué pasa? A mí me dio una depresión postpartum. Entonces, pues, como que ese momento es súper fuerte, ¿no?, para uno. Y yo necesitaba, pues, salir de ahí. Es muy bonito este proceso porque yo vengo de una depresión postpartum, así como, y sentirme súper insegura. O sea, que porque iba a ser mamá, estaba muy feliz, muy, muy dichosa, pero a la vez estaba muy asustada porque, pues, mi carrera está como empezando a coger un impulso, pues, más grande. Y, bueno, y el miedo uno de no poder ser mamá y ser cantante y ser todo lo que uno quiere está ahí, está ahí. Ha estado con nosotros por siempre las mujeres, sí. Y yo creo que está en uno. Gracias, de antes, porque yo me acuerdo hablando contigo cuando estabas muy embarazada, que me decías, me estoy ahogando, me estoy ahogando. O sea, para cantar me está quedando difícil. Yo me acuerdo de ese proceso. Y lo más bonito es que durante ese proceso grabé A Tu Lado, que fue la canción que nominaron A Canción del Año. Y A Tu Lado es una canción, pues, que realmente se la dedico a mi esposo. Yo digo, a cualquier persona se la puede dedicar a cualquier persona que haya estado con uno durante ese encierro, además, porque creo que nos unimos más con esas personas que amamos. Y a mí, en mi caso personal, pues, Beto es siempre levantándome, cosiéndome las alas para creer en mí, diciéndome como, pero ¿cómo así? ¿En qué mundo vives? ¿Cómo así que no puedes ser mamá y cantante? Podemos ser todo. Vamos a hacerlo real. Y, bueno, yo me sentí como muy motivada, como empezar a hacer música, otra vez volver a encontrar. Tenía que volver a armar toda la maquinaria porque venía, pues, ya sola. Y, bueno, eso es una motivación muy grande. Y después, cuando nació León, pues, o sea, la inspiración no podría haber sido mayor. Y, bueno, o sea, ha sido solamente cosas bonitas y yo no puedo creer que un disco de verdad así de íntimo pues lograra esto. Mira, me siento orgullosa, me siento feliz, me siento que fui muy honesta conmigo. Me costó trabajo porque uno, pues, como aceptar un disco como después de venir, mejor dicho, con toda la maquinaria de Julio y, mejor dicho, que es el productor más maravilloso, me dio un poquito de miedo como tomar ese, tomar esa decisión, pero, pero, pero no, ¿sabes? La decisión era como lo que me, lo que me estaba proponiendo el equipo era las canciones así como son, es tan espectacular, terminémosla de sacar así. Y yo tenía miedo, yo tenía miedo porque yo dije, ¿cómo voy a pasar de una superproducción a una producción tan, tan pequeña? No porque la producción sea mala, sino porque la producción es pequeña. Cuando tú y yo hablamos en una de nuestras millones de conversaciones, yo me acuerdo que tú me dijiste que Julio te había explicado algo acerca de qué voz usar para cada momento, cómo manejar esas intenciones y eso ya lo manejas tú a tu gusto, a tu elección y esto lo siento acá mucho en este disco y en esas canciones, por eso tienen ese efecto, porque eres tú utilizando esas herramientas, ¿cierto? Tal cual, tal cual, ahí está mi maestro pintado y yo, pues, la verdad, fue muy bonito porque yo me acuerdo cuando le mostré las canciones a Julio y le dije, oye, quiero mostrarte este trabajo que he estado haciendo sola, pues, el embarazo y tal, la vaina, le conté y le dije a mí, pues, le conté y le dije, me da un poquito como, no de nervios, pero sí como mucha humildad en mostrarte esto porque pues vengo de hacer un disco contigo, o sea, y él se emocionó mucho cuando escuchó la canción, me dijo que no se lo esperaba, se emocionó, se le salieron las lágrimas y para mí eso fue como demasiado motivador, ¿no?, que el maestro de uno, pues, mejor dicho, esté haciendo, pues, el hurra por atrás y uno, bueno, ya, vuelve uno a creer, como que todas estas cositas, que no son cositas, sino que son cosas maravillosas, lo que ha pasado con este disco, me han vuelto como a conectar conmigo y es lo más importante de todo porque yo sentí una desconexión, incluso habiendo hecho el disco, estaba en un momento como súper fuerte conmigo misma y me costó trabajo como empezar como a decir, hombre, esto soy yo, ¿me entiendes?, porque en el camino de uno siempre hay gente diciendo, eso no pasó, si no hubiera sido porque yo, no, está, esto es un trabajo en equipo de muchos, esto no es un trabajo de una persona, claramente, no solo, pero pues, sí, en este caso particular me estoy por primera vez aplaudiendo a mí un poquito, porque me he resistido a mí misma, he seguido acá, o sea, a pesar de todo, es una carrera muy difícil, muy difícil, de muchas subidas, bajadas. Claro, y en el camino, además, hemos perdido a muchos que iniciaron con la balada romántica y se fueron para el Katún, que tú y yo también discutimos en el estudio alguna vez, el Katún, 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 y se fueron para el reggaetón y para los mismos urbanos y les fue bien a otros no tanto, pero tú te quedaste en lo tuyo y tu fórmula sigue funcionando, eso es de aplaudir, eso me encanta, que te quedaste en lo que tú crees y no te traicionaste jamás. No, yo sigo feliz, o sea, yo soy una terca y sigo, pues mejor dicho, en contra de la corriente, pero pues bueno, o sea, no me podría demostrar más la vida que estamos por buen camino, se están pasando estas cosas y yo tengo que seguir creyendo. Hay un sentido, hay un corazón metido que es imposible ignorar o negar y eres tú y quienes te conocemos y sabemos de qué estás hecha, te sentimos ahí, completamente honesta, completamente vulnerable y abierta y te agradezco por tu tiempo y por compartir esa música, porque a través de ella uno también como que saca muchas cosas que tiene adentro, así que me muero las ganas de verte de nuevo, te quiero y hasta siempre. Hasta siempre, mi corazón, gracias por esta entrevista tan maravillosa y que escucha, que de verdad, que a la gente le llegue esta música del alma. Claro que sí. Gracias por todo. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.